La ministra de las TIC confirmó que el Departamento de Arauca este año quedará conectado en un 70%. También notarán algunas instituciones educativas con computadores. El Ministerio de las TIC confirmó que el Departamento de Arauca está incluido en el paquete que supera los 950 mil millones de pesos para reactivar la economía en todo el territorio colombiano. El Departamento de Arauca se conectará en un 70%. Un paquete de reactivación económica de 950 mil millones de pesos donde vamos a beneficiar a un millón de personas en todo el país. En ese sentido vamos a hablar de Arauca, de cómo va a ser esa reactivación y cómo estamos conectando a este departamento. Lo primero es que voy a hablar de conectividad. Hoy la conectividad se volvió en el tema más importante y por eso vamos a conectar en un 70% a este departamento. Y para eso hoy estamos conectando 224 colegios. Es lo primero. Lo segundo es que son 100 nuevas antenas en todo el departamento de Arauca, de las cuales ya están en despliegue 45 antenas. Y de aquí a mayo 30 del 2021 debemos tener 55 nuevas antenas en los lugares más apartados, en las zonas rurales, en las veredas y en los corregimientos. Adicionalmente a eso tenemos que incluir que tenemos ya unas zonas digitales, tenemos en total 12 zonas digitales que ya están funcionando y vienen mil computadores. Con esto tenemos el gran paquete de conectividad, pero no podemos echar de un lado todo lo que tiene que ver con transformación digital y por eso estamos conectando con sentido. La ministra de las TIC, Karen Abudien, manifestó que existen dos programas en todo el territorio colombiano. Hay dos programas a los cuales me quiero referir que son los más importantes. El primero es Misión TIC 2022, donde ya tenemos más de 400 inscritos para este 2021. Ya fueron graduados 12 de los cuales ya estamos en este momento en la consecución de conectarlos con el mercado laboral. Importante decir que este programa de Misión TIC es el más revolucionario de América Latina, porque nos atrevimos a abrir 100 mil cupos, de los cuales en este 2021 son 45 mil nuevos cupos para Misión TIC. La alta funcionaria dijo que con este programa se busca que los comerciantes y hasta las tiendas de barrio puedan tener sus páginas web. Al igual que todo nuestro proyecto de transformación digital, donde queremos que las pequeñas, medianas, inclusive también los informales puedan tener sus propias tiendas virtuales y sus páginas web. Para eso van a ser 100 mil acompañamientos, de los cuales 20 mil van a ser por parte de Vende Digital. Se pueden inscribir. Aquí tenemos que incentivar esa inscripción. Es muy sencillo. Se meten en nuestra página web www.vendedigital.gov.co La ministra de las TIC aseguró que se debe abrir las puertas a estos medianos y pequeños empresarios del departamento de Arauca. Porque tenemos que abrirles puertas a estos pequeños y medianos empresarios, no solamente en toda Colombia, sino en cualquier parte del mundo. Por último, quiero recordarles que tenemos un centro de transformación digital a todas las empresas para que puedan pasar por ahí. Y que las inversiones en este departamento son más de 35 mil millones de pesos que ya están en ejecución. No son cosas que van a venir, que ya las estamos ejecutando y que esperamos que a diciembre del 2021, y esto es importante, a diciembre del 2021, poder hacer entregas importantes en temas tanto de conectividad como de transformación digital. Ahora, falta esperar si la ministra de las TIC cumple con el compromiso del 70% de conectividad para el departamento de Arauca.